¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Rosario se cuida. Municipalidad de Rosario. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Yo soy el profe Carlos y me está acompañando el profe Juan Pablo. Buenas tardes. En esta nueva serie de tres clases vamos a estar haciendo iniciación al ajedrez. No sé si los presentes tienen algún conocimiento previo. La idea es que nosotros vamos a tratar los rudimentos en estas tres clases consecutivas, los días viernes, como para que quien no sabe absolutamente nada de ajedrez pueda tener esas primeras ideas, primeros conceptos que necesitamos para poder jugar e iniciarnos en este hermoso juego. Para los que no... ¿Cómo nos vamos a manejar hoy un poquito la dinámica de la clase? Los que tengan algunas dudas con respecto a lo que estamos diciendo, pueden levantar la mano o abrir el micrófono para poder preguntar. Sepan que en esta primera clase vamos a estar dando algunos de los temas y las clases posteriores se van a seguir viendo los otros, como para después de tres clases decir, bueno, cero es suficiente como para poder jugar una partida de ajedrez. ¿Qué es el ajedrez? Por si alguno quizás no, a pesar de ser muy popular, quizás alguno no tiene mucha idea. Es un juego de mesa, uno de los juegos más antiguos y populares que existen. Tiene, se dice, más de 2.500 años de antigüedad. Es un juego, pero también ya hace tiempo, después de haber evolucionado, se considera también un deporte, del cual mucha gente se dedica, vive de jugar al ajedrez o de enseñarlo. Sí, se popularizó también mucho en la pandemia, fue uno de los juegos más antiguos. Bueno, la pandemia, que fue tan difícil con estos grandes problemas que tuvimos, que no nos podíamos encontrar y nos podíamos ver, nos permitió poder tener encuentros desde la virtualidad. No fue un impedimento, al menos para el ajedrez. El ajedrez se juega en distintas modalidades, presencial, en el caso de la virtualidad, incluso hasta se juegan campeonatos mundiales de ajedrez virtual. Así que, bueno, ha sido también, se ha enriquecido en esta etapa de pandemia, el ajedrez a través del internet. Bueno, vamos a empezar, profesor Juanpi. Vamos a arrancar con una de las partes del juego, que sería el tablero. Bien, el tablero es un cuadrado que está dividido por pequeños cuadraditos, llamados casillas. Bien, alternadamente, de dos colores. A las casillas de color claro, las vamos a llamar casillas blancas, y a las casillas de color oscuro, las vamos a llamar casillas negras. Para empezar a jugar, lo que tenemos que hacer es tener el tablero a la derecha, una casilla blanca. Bien, y con estas casillas vamos a formar tres caminos por los que van a mover las piezas. Bien, uno de los caminos se llama columna, lo marcamos con una letra, y son las casillas que están alineadas de jugador a jugador. Bien, esta por ejemplo vendría a ser la columna D. Tenemos la A, ocho columnas alineadas de manera vertical. Y después tenemos las filas, que son las que atraviesan el tablero. Bien, y las vamos a marcar con un número. Bien, tenemos de la 1 hasta la 8. El tablero es un cuadrado de ocho casillas por ocho casillas. Bien, y después tenemos zonas del tablero. Bien, tenemos el centro del tablero, que son la casilla D4, D5, E4 y E5. Y después tenemos los bordes y las esquinas. Los bordes, que serían estos cuatro. Y las esquinas, que serían esta, esta, esta y esta. Bien, bueno, y que tenemos estos cuadraditos, estas casillas que tenemos, tienen cada una un nombre. Ahí vamos a mostrar ahora en la pantalla el tablero. El otro, a ver, así lo podemos ver, si lo vemos un poquito mejor. Fíjense que nosotros el tablero tiene este agregado. Acá lo van a ver también. Tanto las columnas, fíjense que tienen las letras por debajo, las filas en un costado. ¿Por qué tienen nombre? Es la manera esta de poder ubicarnos en el tablero. Fíjense, a ver, ahora vamos a marcar. Esta es una columna, la columna E. Y, por ejemplo, vamos a marcar la fila 5. Donde se cruzan ambas, tanto columna como fila, esta casilla, donde se cruzan, están cruzando las dos, se llama E5. Las casillas tienen nombre de columna y seguido el número de la fila. Entonces, cada casilla tiene un nombre diferente. Tenemos ocho casillas llamada E, pero E1, E2, E3, hasta llegar al 8. ¿Esto para qué nos sirve? Es una manera de orientarnos o de ubicarnos en el tablero. De acá nos permite colocar una pieza en una posición exacta donde nosotros las queremos tener. Por ejemplo, vamos a hacer aparecer una de las piezas que vamos a ver hoy, que es la torre. Estoy parando la torre en la casilla E4. ¿Para qué me sirve esto? Además de para poder ubicarme. Es una vez la anotación en ajedrez y esto nos permite, cuando jugamos partidas, tomar registro de los movimientos que vamos haciendo para que esa partida que jugamos, el tiempo que dure, no quede perdida. Bien, nosotros tomando registro de la partida, tenemos la posibilidad de verla nuevamente, de analizarla, de poder mostrarla, e incluso verla a través del tiempo. Bien, pasan años que una vez se juega una partida, uy, mira, esta partida la jugué cuando tenía 10 años y la puedo analizar 20 años después, quizás. Bien, esto es cuando los que se empiecen a adentrar en el ajedrez y recurran o tengan acceso a libros de ajedrez, van a ver que los libros, además de tener el texto tradicional, tienen este sistema de notación en el cual ustedes van a ver, por ejemplo, escrito una T en mayúscula y E5 en minúscula. Eso va a significar que hay una torre en la casilla E5. Bien, y hoy que vamos a estar viendo tanto movimientos como capturas, cuando realicemos una captura de una pieza, por ejemplo, veamos, ponemos una pieza acá y la capturamos, lo que vamos a ver en la notación es torre por G4. Bien, ese por, esa X, va a significar que la torre se movió a la casilla G4 y ahí había una pieza que fue capturada. Bueno, ¿cómo sigue esto? A ver, cuando nosotros estamos iniciando esta partida de ajedrez, lo que necesitamos generalmente del ajedrez se juega tradicionalmente entre dos personas, un tablero de por medio y 32 piezas, 16 blancas y 16 negras. Ahí el profe Juan Pablo va a mostrar cuál es la posición inicial. Bien. ¿De qué manera se arma para poder iniciar una partida? Tenemos dos torres por bando, dos caballos por bando, dos alfiles, la dama y el rey, vamos a ver por acá, y tenemos los ocho peones. Bien. Todo esto por bando. Las blancas tienen esto, las negras del otro lado van a tener el mismo material. Y se acomodan poniendo las torres en las esquinas del tablero, bien, los caballos al lado de las torres, al lado de los caballos van ahí los alfiles, y acá nos quedan dos lugares, bien. Tenemos el que tiene la cruz, es el rey, y la otra es la dama. La dama va siempre en la casilla de su color, bien, es la que respeta su color. Entonces la dama se va a ubicar ahí, y el rey en la casilla que queda. Y adelante de cada pieza va a ir cada uno de los ocho peones. Bien. Las negras se acomodan de la misma manera, pero del otro lado. Torres en las esquinas, caballos al lado, alfiles, acá la dama en su color, como es negra va en la casilla negra, el rey al lado, y un peón delante de cada pieza. Y ahí ya estaría la posición inicial para poder empezar a jugar la partida. Siempre, siempre recuerden que empieza el equipo blanco. Bien. Comienza el blanco y es un juego de turnos, bien. Va a jugar una vez el blanco, una vez el negro, una vez el blanco, una vez el negro, y así sucesivamente. Y no se puede decir como en otro juego, paso. Bien. No sé qué hacer, paso, no. No se puede. Tenemos que jugar sí o sí, hacer un movimiento cuando nos toca el turno. Si observamos ahí en la posición inicial, vamos a poder diferenciar dos partes del tablero, bien. Si lo dividimos a la mitad, lo que rompe la simetría del tablero son los reyes, tanto rey como dama, la reina, que nosotros le decimos en español dama. Ya vamos a aprender por qué. Sería esta mitad de acá. Bien. Parte de la jerga ajedrecística, cuando uno está hablando o está explicando cosas que más adelante va a empezar a suceder, vamos a decir, bueno, el lado o el flanco de rey, nos vamos a dar referencias a mitad del tablero hacia uno de los lados, que es donde están los reyes. Bien. De acá para allá sería el flanco de rey o lado de rey. Y del otro lado, el flanco o lado de dama. Bien. Muchas veces en las explicaciones, en las partidas y en los análisis decimos, bueno, atacó por el flanco de rey, significa que movilizaron las piezas por el lado de donde estaban los reyes ubicados. Bueno. Hasta acá tenemos alguna duda, alguna pregunta que hacer. Alguno que se anime o tenga dudas. Quizás fuimos claros y no hay dudas al respecto. Ahí, bueno, no sé cómo se llama el compañero, pero dice Cecilia Ramos. Levantó la mano. También está la posibilidad de escribir en el chat, de última, si quieren. Si alguien quiere decir algo. Bueno, si alguno tiene una duda, puede abrir el micrófono y preguntar. Ahora, como para entendernos un poquito más, imaginémonos al tablero como la cancha de este juego y a las piezas son los jugadores. Bien. Es más o menos así. Analizamos y conocemos la cancha, vemos cómo está compuesta de sus casillas y sus caminos. Bien. Por estos caminos son por donde van a mover las piezas. Cada pieza en ajedrez mueve diferente. Algunas mueven parecido, pero todas mueven diferente. Y tenemos que aprender una a una para poder comenzar esta primera partida. Así que, bueno, vamos a empezar a ver ahora el movimiento de algunas de las piezas. Hoy no vamos a ver todas porque tenemos seis piezas diferentes que ahora cuando el profe Juan Pisaque las piezas las podemos presentar. Fíjense que nosotros, como mostró recién, tenemos dos torres, dos caballos, dos alfiles y ocho peones, pero en verdad hay seis piezas diferentes en ajedrez. Ahora las vamos a mostrar a las seis piezas. Bien. Tenemos la más importante del juego, que es el rey. Después sigue la dama, la torre, el caballo, el alfil y por último, el peón. Estas son las seis tipos de piezas diferentes que tenemos. Bien. Hoy vamos a ver las piezas que se llaman de larga distancia. Bien. ¿Alguno sabe de los que está mirando ahí cuáles son las piezas de larga distancia? A ver, Martín. Son los que tienen un... los... ¿Cómo eran que se llamaban? Eh... ¿Te acordás cómo se llama la pieza que mueven lejos, o sea, que mueven a larga distancia? ¿Cuáles son las que pueden mover todas las casillas que quieren? De estas seis piezas, ¿cuáles son las que mueven? No me acuerdo el nombre, pero nos dice cuál es. A ver, ¿Lisandro ahí? A ver, vamos a ver si nos vamos recordando lo poquito que sabemos. ¿La regla? Bien. Bien. ¿Y cuál otra? Que a la reina ¿cómo le sabemos decir también? ¿A la reina? ¿Cómo se le dice? Sí. ¿Cómo le decimos también a la reina? Que lo dijimos hace un ratito recién. ¿Da? Ahí levantó la mano. Claro, justamente, dama. Bien. Que después vamos a ver por qué. Porque a la reina, que en verdad es la reina, le decimos dama, tiene que ver con la anotación. Como nosotros, cuando anotamos en las partidas los movimientos de las piezas, ponemos solo la inicial de la pieza, el rey comienza, la palabra comienza con R y reina también. Entonces, cuando anotamos una partida, si ponemos R y R, no sabemos si nos referimos a la reina o al rey. Por lo tanto, quienes hablamos en español, escribimos en español, tuvimos que llamarle a la reina dama, cambiarle, para tener otra letra y poder identificarla cuando la vemos escrita. Bueno, ¿alguna consulta hasta acá? O continúa. A ver, Martín. Martín, Martín algo quería decir. El alfiler y la torre. Bien, el alfil y la torre. Ahí tenemos esas, son las tres piezas. Bien, ahí Martín dijo alfiler, cosa que es muy común también, porque es muy parecida a la palabra, la pieza se llama alfil. Bien, tanto dama, torre y alfil son las tres piezas que tenemos en el tablero que mueven todas las casillas que quieran. O sea, las consideramos piezas de largo alcance. Bueno, ahora vamos a poner el tablero nuevamente en la pantalla del tablero virtual para mostrar un poquito los movimientos. A ver si ahí lo estamos viendo. Perfecto. Vamos a empezar con la torre. Bien, recuerdo por las dudas lo que vimos recién. Los caminos, tenemos columna, tenemos filas y tenemos las diagonales. Bien, esos son los tres tipos de caminos. Ahora vamos a ver que las piezas que vamos a ver mueven por estos tres caminos, pero cada una tiene una particularidad. Comencemos con la torre. La torre mueve todas las casillas que quiere por la columna donde está parada. en este caso tenemos la columna E y por la fila en la que está parada que es la fila 4. Esta es la manera de mover de la torre. Si nosotros yo la quisiese mover alguna casilla de esta columna o fila simplemente la desplazo y la suelto en la casilla que yo la quiero dejar. Bien, mueve por estos caminos, mueve recto, no puede doblar, yo no puedo en un turno mover la torre y después moverla hacia el costado. Bien, siempre tiene que seguir una recta ya sea por la columna moviendo de esta manera o por la fila en la que esté parada. Si está, por ejemplo, parada en la casilla acá B6 solamente va a poder mover por la columna B y por la fila 6. En el caso que yo quisiese llegar por ejemplo a la casilla G1 voy a necesitar al menos dos jugadas. Moverme primero a la columna G por la fila bien y después de ahí hacia la casilla o moverme hacia la fila 1 y después hacia la columna G. Bien, esa es la manera de llegar de la torre. Tiene como, fíjense, dos formas diferentes de llegar al mismo lugar. Bueno, ya saben, si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna cosa que sabían o pensaban que era diferente, consulten ahora, sáquense las dudas porque clase a clase vamos a seguir avanzando. Lisandro parece que tiene una consulta. A ver, Lisandro. Entre los dos que tienen, o sea, uno lo puede matar de mi mamá que no me acuerdo como mi mamá y diagonal diagonal al fin. ¿El movimiento del peón te referís, voy, la captura? O sea, un peón aquí que luego aquí lo pruebe la torre. claro, bien. Sí, el peón es la única pieza que mueve de una forma y come de otra, pero eso a lo mejor lo veamos en la clase que sigue. Bien, hoy vamos a ver los movimientos de la torre, del alfil y de la dama, pero es verdad lo que vos decís, el movimiento del peón es de una forma y la captura es de otra. Mueve derecho por la columna y come en diagonal. Bien. Bueno, ahora el... Sí, decimos. El alfil es justo lo que decía. Bien. Los alfiles se mueven solamente en diagonal. Bien. Al igual, ahí, ¿cómo se mueve el alfil? Están preguntando. Bueno, ahí justo estamos por explicar cómo se mueve. Ahí nos apareció un cartelito, ahí justo en la pantalla si lo podemos sacar. Ahí está. Ahí está, perfecto. Bien. Ahí, el profe Carlos marcó en el tablero virtual de qué forma mueve el alfil. Cuando arrancamos la partida tenemos dos alfiles. Uno en casilla blanca y el otro en casilla negra. Bien. Como el alfil solamente mueve por diagonal, va a mover solamente por su color. Bien. Ese alfil que está moviendo ahora solamente se va a poder mover por casillas blancas y ese se va a poder mover solamente por casillas negras. Al igual que la torre puede ir por la diagonal hacia adelante o hacia atrás y puede mover la cantidad de casillas que quiere y al igual que la torre no puede doblar en la misma jugada. Bien. Mostra, por ejemplo, mostrarle un ejemplo de lo que no se puede hacer doblando. Bien. A ver. Si yo quiero ir, por ejemplo, de G4 a A6. A6. Bien. Esperen. él se va a sacar a esta. Bien. No voy a poder doblar en la misma jugada. Bien. Voy a tener que hacer una jugada hasta C8 y después hasta A6. Bien. O puedo ir a E2 y A6. Bien. Bueno, tenemos los dos alfiles son de color blanco. Bien. Pero a uno le vamos a llamar en la jerga ajedresística el alfil blanco y a otro le vamos a llamar el alfil negro. ¿Por qué? Porque uno va a mover por casillas blancas y el otro va a mover por casillas negras. Bien. De igual manera, por supuesto, el negro que también arranca con sus alfiles en la posición inicial, uno en color en casilla blanca y otro en casilla negra. Cuando estamos hablando de los alfiles del color al que nos referimos le podemos decir nuestro alfil negro o nuestro alfil de casillas negras o nuestro alfil blanco o nuestro alfil de casillas blancas. Bien. No es que nos vamos a referir al alfil por su color sino por el color por el que está yendo. Bueno. Y finalmente nos queda ahora ver a la dama. La dama es como la pieza preferida de la gran mayoría es la pieza más fuerte del tablero. Ya vamos a aprender en qué radica su en qué radica la fortaleza que es lo que le hace una pieza ser más fuerte que otra. La dama es una combinación de movimientos entre las dos piezas que acabamos de ver. Bien. La dama tiene la posibilidad de mover como torre por la columna en la que está parada y por la fila y también puede mover como alfil en la diagonal las diagonales en las que está parada. Bien. Esta es la manera de mover de la dama. Es la pieza con mayor movilidad del tablero y en este caso mueve por casillas blancas diagonales blancas porque está parada en una casilla blanca en el caso que estuviese parada en una casilla negra perdón en el caso que estuviese parada en una casilla blanca iría por las diagonales blancas. Bien. De esta forma. Esta es la manera de mover de la dama. Podemos pensar que es una combinación de movimientos de torre y alfil. Esto está bueno quizás entenderlo ahora porque a veces comúnmente se dice la dama mueve como todas las piezas y eso a veces genera confusión porque por ejemplo la dama no mueve como caballo. Entonces lo más preciso es decir que la dama mueve como torre y como alfil. Sí, o te dicen la dama mueve a cualquier lado. Mueve a cualquier lado que tampoco está bien. Si conocemos los caminos decimos que mueve hacia todas las direcciones posibles siguiendo siempre un camino. Lo que no pueden ser las piezas es mover sin seguir este orden o estos caminos que están delimitados que no se ven en el tablero sino que los tenemos que imaginar. Bueno, de la misma manera igual que la torre y que el alfil la dama mueve de forma recta por lo tanto si quisiese llegar a esta casilla por ejemplo necesitaría en este caso sí porque puede mover en diagonal bien pero si quisiese ir por fila o por columna necesita dos jugadas. En el caso que querramos ir a una casilla que no está ni en la fila ni en la columna donde estamos nosotros sí vamos a necesitar sí o sí dos jugadas. Supongamos podemos hacer de esta forma llegar así o llegar por acá podemos también desplazarnos en diagonal ahí nos movimos una vez como torre y después nos movimos como alfil o combinar movimientos bien podemos movernos por ejemplo una vez como torre moviendo por columna y una vez como alfil moviendo en diagonal. Estas son las combinaciones las formas que tiene la dama de mover. Sí, la ventaja que tiene la dama sobre el alfil es que sí puede cambiar de color porque al moverse por filas y columnas bien en algún momento están casillas blancas y en otro momento puede estar en casillas negras bien yo siempre les digo a los chicos es la pieza más valiosa del juego el rey es la más importante y la dama es la más valiosa bueno mostramos un poquito el tema de las capturas cómo capturan esas piezas bien por la captura en ajedrez lo que se dice comúnmente comer es cuando yo le saco una pieza al otro bien alcanzo atraparle una pieza y la retiro del tablero ahí lo vamos a mostrar en el tablero físico bien acá pusimos los reyes porque como saben los reyes siempre están porque es la única pieza que no se puede comer bien y en este caso esta torre puede capturar una pieza bien a ver ahí en casa si me dicen qué pieza puede capturar esa torre sabiendo ya cómo mueve que mueve por columnas y filas a ver ahí levanta la mano ahí Luca y Donato dice puede capturar el peón muy bien y de qué forma lo captura ahora vamos a ver puede capturar el peón sacándole la casilla en la que está bien lo que no puede hacer es hacer esto comer lo que se encuentra en la fila bien ocupa el lugar de la primer pieza que se encuentra o sea le saca la casilla y en este caso quedaría ahí enfrente de la dama bien muchas veces quieren hacer esto pero no se puede bien porque tenemos que ir hasta la primer casilla que encontramos ocupada para comer acá en este caso también vamos a hablar de cómo limitan el movimiento nuestras piezas en este caso la torre podría ir solamente hasta ahí porque el peón no se lo permitiría bien seguir más adelante vamos a ver ahora cómo comen los alfiles en este caso qué pieza podría comer ese alfil blanco chicos a ver ahí Fer está levantando la mano ahí se cambió el nombre Fer y a una lo comen bien y qué pieza se podría comer en este momento cuál pieza podría capturar el peón que esté en la pastilla blanca bien el peón de B7 ¿sí? ¿así? sí perfecto ¿y se puede comer esta torre que está acá atrás? no no muy bien a ver Lisandro si el alfil es el negro el alfil muy bien si le tocara al negro si le tocara al negro el negro podría capturar al alfil blanco bien y si le tocara al blanco el blanco podría comer al alfil negro quizá acá profesjuanpi podríamos igualmente mencionar a pesar que quedó claro que no nos podemos comer a la torre porque el peón está antes que no nos podemos comer a más de una pieza por turno no es que el alfil de un solo movimiento puede capturar al peón y a la torre en la misma jugada claro no se puede comer todo lo que está sobre la diagonal sino la primer pieza que se encuentra en el camino bien lo que está diciendo el profe Carlos es que no puede hacer así comerse las dos bien bueno ¿alguna duda sobre esto? per si ah para porque están hablando los dos juntos si se come el peón en la torre puede comerse el alfil a ver si el alfil se come el peón la torre ¿se puede comer el alfil? no en realidad la reina ah bien bien porque la torre no mueve en Diagonal la torre mueve solamente por filas y columnas y Lisandro ¿qué me ibas a preguntar? que el peón primero para que el alfil se tocó a a la torre el alfil se le temo para que el alfil se lo ponga muy bien lo que dice Lisandro es que si yo saco el negro saca el peón abre la diagonal y ahí si el alfil se puede comer la torre bien porque acá el peón está en el medio de la diagonal bueno y ahí empezamos a ver un poco los peligros o las situaciones que pueden suceder en una partida donde a veces yo tengo una idea muevo una pieza y me doy cuenta que quizás fue un error porque perdí la pieza que estaba detrás que quizás tenía mayor valor en este caso ya vamos a aprender el tema del valor de las piezas una torre vale más que un peón así que si yo muevo el peón y pierdo la torre por ese movimiento lo consideraría un error bien vamos a ver algún movimiento de dama alguna captura de dama quizás podemos poner una situación a ver qué pieza le conviene comer a la dama alguna pieza colgada y alguna pieza defendida bien vamos a poner ahí mientras el profe Juan Pablo arma la posición fíjense que yo acabo de decir recién algo dije pieza colgada y pieza defendida bien comúnmente le llamamos a la pieza colgada en ajedrez a la pieza que no está siendo defendida por nuestras piezas bien o en el caso de las piezas del rival las que no están defendidas por eso las piezas colgadas suelen ser generalmente víctimas de capturas que ahora lo vamos a ver porque al comer una pieza que está colgada que no está siendo defendida no tengo peligro que me capturan la pieza con la que como bien en este caso vamos a ver qué me conviene hacer con esa dama blanca bien qué piezas puede capturar esa dama blanca en este momento a ver Martín se puede comer el peón se puede comer el peón muy bien pero qué le pasa si se come se lo puede comer quién es esta la torre se lo puede comer entonces a mí me conviene comer ese peón con la dama yo voy a ganar un peón pero después qué me va a pasar voy a perder la dama entonces me convenía hacer eso me parece que no a ver y tengo otra pieza tengo otra pieza para comerme claro si el peón avanza yo me puedo comer la torre pero en este momento tengo otras piezas para comerme tengo dos piezas más para comerme qué me conviene comer con esa dama a ver Martín que está levantando la mano muy bien se puede comer el alfil bien va en diagonal y toma el alfil pero qué pasa acá bueno acá no vimos el movimiento del rey todavía pero el rey mueve de a una casilla para todos lados y se va a poder capturar a la dama bien entonces ahí me conviene no no es jaque mate jaque mate lo vamos a ver en otras clases pero no es jaque mate acá la dama sí está amenazando al rey eso es jaque pero no es jaque mate porque el rey se la puede comer bien la puede capturar entonces si yo con la dama gano un alfil me conviene cambiar una dama por un alfil no muy bien y en dónde está la torre en qué casilla a ver en qué casilla la casilla blanca mirá qué letra es esta en la H muy bien y en la H y en qué número está mirá 8 y 27 muy bien se puede comer a la torre de H7 y ahí no corre ningún peligro entonces claramente cuál me convenía comer la torre que estaba en H7 me convenía comer la torre de H7 no me convenía comer el peón porque me comía la torre y no me convenía comer el alfil porque me comía el rey bien bueno ahí tuvimos un un pantallazo una iniciación bien hablamos un poco del tablero sus partes cómo está conformado sus caminos que va a ser por donde las piezas van a mover vimos el movimiento de las tres piezas de largo alcance bien de las piezas más fuertes del tablero dama torre y alfil y en las próximas clases en los próximos dos viernes que van a seguir no se pierdan que vamos a seguir viendo el resto de las piezas y vamos a empezar también a ver los movimientos especiales y otras y otros conceptos y cuestiones que son fundamentales para poder jugar correctamente una partida de ajedrez bien ya casi estamos terminando si queda alguna duda con respecto a lo que hablamos recién pueden preguntar ahora alguna duda alguna consulta algo que que les interese saber como para decirselo a los profes que van a dar las próximas clases a ver a ver Fer siempre cuando hay dos piezas pero si se come el tronco de medio y hay una torre en el medio y está en poder comer perder un perder a la dama sí dependiendo de la situación en el caso siempre que nos comamos una pieza que está defendida tenemos el peligro o la posibilidad de perder la pieza con la que comemos bien que es lo que vimos recién por eso la diferencia entre capturar una pieza que está defendida y capturar una pieza que está colgada bien que no está defendida que está sola ¿Lisandro? yo quería decir algo pero ¿sobre qué? sobre el tronco que se pone en el medio sí bien muy bien lo vamos a ver las próximas clases perfecto bien tienen bastante idea no es que no sabían nada de nada bueno si había alguno que no supiese nada espero que haya servido y haya entendido lo que explicamos para los que saben un poquito sepan que en las próximas dos clases se va a enseñar mucho más bueno creo que ya la última preguntita Martín a ver decinos que ya casi terminamos Martín ahí está bien perfecto no hay problema bueno sepan que la clase va a quedar grabada van a poder van a poder entrar en la plataforma y buscar esta clase seguramente en un par de días como mucho va a estar subida así que la van a poder ver que va a estar muy bueno que lo hagan justamente si van a seguir las otras dos clases que siguen para tener estos conceptos que aprendimos el día de hoy bien bueno chicos los esperamos entonces el viernes que viene para seguir aprendiendo y a ver si nos vamos sumando se suman a las a las partidas a los torneos y a las actividades que organizamos semanalmente en ajedrez para todos ustedes bueno saludos saludos para todos y todas nos vemos chau chicos chau